Bueno, pues estamos aquí un día más en el canal con Dragon Quest Chicos, chicas, bienvenidos a la serie y al episodio siguiente Seguimos, bueno, con más historia Como ya sabéis hace bastantes días, creo que ya ha pasado cerca una semana que no subo ningún vídeo Y hoy tocaba, evidentemente, ¿vale? No se iba a dejar por mucho más tiempo sin subir un vídeo porque... Es que no podía, sinceramente, pero bueno Más tarde, más temprano, pues iba a subir este Así que espero que no tarden a hacer, pues, los siguientes vídeos, pero en fin Sigamos, vamos a ver Lo dejamos en un punto donde tenemos que buscar al Sir Leopold, al perrito, ¿no? Ya sabéis que se convirtió en maligno al toparse con el centro Vamos a ver Bueno, en el capítulo anterior hicimos la última competición, el Arena Nivel S Y ahora ya, como ya sabéis, no hay más competiciones, ¿vale? En esta versión, ya sé que muchos de vosotros habéis comentado que la nueva versión de 3DS Hay una más, que es el nivel X, si no me equivoco Donde hay, pues, los enemigos Algunos de vosotros me habéis comentado que son súper fuertes Pero dado que, como ya sabéis, esto no es PS2 Es... Eh... 3DS, perdón, es PS2, pero... En fin Nosotros ya hemos completado con éxito todas las categorías En las competiciones, ¿vale? A ver, vamos a dirigirnos ahora Al Valle Triangular, que está justamente por aquí A ver Este es, vale, venga, pues Aterrizamos Y aquí, como ya sabéis, bueno, hay dos tipos de monstruos conocidos Que ya realmente, chicos Bueno, el hecho de capturarlos o reclutarlos, como queráis decirlo Pues tampoco sirve de mucho Porque ya sabéis que esto era solamente para hacer competencia en la arena Competir directamente, vaya Pero, como ya ni más competiciones, como hemos visto, pues Bueno, sirve para únicamente, pues Sí, hacer competición, sí Realmente, con los jefes del juego, ¿no? Los bosses O los boss, como queráis decirlo Pero bueno, ya en competición ya no hay más formas Pero bueno, vale, estamos aquí dentro Muy bien, a ver ¿Será este sitio? Creo que sí es este sitio, ¿no? Vale Pues venga, a ver qué nos cuentan Oh Hola Te veo muy contento, ¿no? Eh... Ah, vale O sea, eso sí lo entendemos, vale, vale Vosotros, ¿sos humanos, verdad? Bueno, mitad, mitad Vale Nos da la bienvenida Vale, un tipo que no esperábamos, pero en fin Parece amigable Vale Vale, parece que ya... Jango se ha cansado de decir eso Uy, eso no... No puede ser, ¿verdad? Eso no suena bien Humanos y monstruos Viven felices No concuerda a eso, ¿verdad? Eso no... Aquí hay algo... Algo raro Así que, ¿por qué tendría que salir corriendo al ver a un humano? Hombre, si ves a Trode, pues sí Es para salir corriendo, realmente Porque Trode no es humano, de momento No me extraña No me extraña, tío No me extraña que no queramos Ver esto Por Dios Sí, eso es cierto, eh Aquí Trode se va a sentir como en su casa, tío Vale A ver Oh, pero si manejamos a Trode, tío Hostia Vale, pero es solamente aquí O si salimos Si salimos al mapeado quizás Sigue Trode, ¿no? Que no creo Esa... No me acordaba Quizás es solamente esta parte, ¿vale? Pero, en fin Manejamos a Trode Esto digamos que Bueno, se puede resumir simplemente En una zona donde Ya, como hemos visto con este Los humanos y los monstruos Se llevan la mar de bien, ¿no? Se llevan aquí fenomenal Se van de marcha juntos Comparten sus historias juntos Y no pasa nada, tío Los elfos también Humanos, elfos y monstruos Joder Pues quién diría que hoy Íbamos a visitar una zona así Madre mía Bueno Vale, a ver Aquí tenemos Lo típico, vale Tiendas Armaduras Armas La taberna La posada Y la iglesia Vale, pues vamos a ver Cómo podemos empezar, chicos Vamos a bajar por aquí A ver Es un poco misteriosa Esta zona, ¿verdad? Sus habitantes Son un poco raros Mira Y tenemos aquí de iglesia A un vampiro, tío A un murciélago Hostia A ver Murciélago ¿Te puedo contar mis pecados, tío? Sin que me ataques Vale Que la diosa Desproteja Y ahora Largo Nos echa aquí De mala manera, tío Joder Que te den Tú te lo pierdes, tío Cuando quiera guardar Me haré A otra iglesia Donde no estés tú Que me amargas La existencia Bueno Vale Vamos a entrar Aquí en la taberna Vamos a ver Hay que buscar información Acerca del perro Oh, mira Tenemos aquí una babosa Un caballero Con espada Hostia, tío Qué miedo, ¿no? Hola, babosa Oh, eres un ejemplar De muy buen aspecto ¿Verdad? ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, tío Pero Oye No amenazas a Trode, ¿vale? A ver Si le digo que sí Alto Solo era una broma Los hombres Sois todos iguales Vale Pero Trode No es un hombre, tío De momento Es una belleza extraña Vale Cogemos aquí Todo lo que hay A ver Hablamos con este El tabernero Parece humano, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Una cara nueva Ya que he venido hasta aquí No puedo dejar de probar La bebida más famosa Del Valle Triangular Gigantini seco Hostias A ver, probarla Vale Bueno, no Yo creo que Trode No puede estar peor, ¿verdad? Si le cambia el aspecto No creo que sea peor A ver ¿Qué es esto? Bueno, bueno Lo que le faltaba A Trode ya Irse de copas, tío Aquí Trode Nos va a enseñar Su faceta De borracho Vale, la historia Del Valle Triangular Bueno, sin más remedio Mientras Trode Se pone aquí Un poco Un poco pedo, ¿no? Ahora que nos cuenta Vamos a ver The great sage Kupas Was out walking One day When he found An elf And a gigante Lying injured In the road Hating to see Any creature suffer He tended to Their wounds And he saved Their lives Amazed That a human Should show them Such kindness They pledged Their allegiance To Kupas And from That day forth The three of them Were inseparable Vaya Historia un poco Extrañable, ¿no? Joder But the lifespan Of humans Elves And monsters Is very different After many years Kupas Passed on Into the great beyond Determined To honor His dying wish The elf And the gigante Established A settlement Here in the gully And ever Since then Humans Elves And monsters Have lived here Side by side In peace Never Forgeting Kupas Entiendo O sea Es como hacer un pacto ¿No? Entre ellos Han salvado la vida Entre ellos Y el pacto Es que ahora Pues viven felices Y juntos Y comen perdices Como un cuento ¿No? Hostia, tío Vale, fijaos Trode que no suelta la copa Para nada, eh, tío Hostia Aquí Trode está ya Flipando en colores, tío Trode, suelta la copa, tío Que no se engañe Trode, eh, que no se engañe Que en esta parte Viene aquí Y va a ponerse aquí Borrachuzo Con la copa esta, tío ¿En qué momento? Me ha servido esta mierda, tío Para Trode, joder Lo que le faltaba ahora Trode, madre mía Estás borrachos ¿Imaginais que ahora De la vuelta a cabezas? Madre mía Bueno Vale, eh, a ver Esto es el banco, ¿verdad? Si nos habla un limo Limo aquí sonriente La más de guay Vale, en estos momentos No tiene ningún dinero Ingresado Vale Bueno, esto Eh, ya lo comenté Para qué era, ¿verdad? Creo que Sí, lo dije Al meter aquí dinero Se supone cuando nos matan Pues, eh No perdemos nada, ¿vale? Si metemos todo lo que tenemos Pues Si conseguimos un game over Ya sabéis que aquí Los game over Pues no son típicos Es decir No se consiguen directamente ¿Vale? Si nos matan Pues volvemos al Al último punto de guardado Con todo lo que teníamos anteriormente Pero con la mitad de oro Chicos, ¿vale? Cosa que si venimos aquí Y metemos el oro Pues no nos quitan nada Si nos Eh, matan, ¿vale? El, al equipo Pero bueno Como no hemos muerto nunca Realmente en la serie Pues No creo que haga en mi caso Mucha falta Meter ahí más Más dinero Pero bueno Algo de dinero en este caso Porque no hay nada Bueno Vale, ojo Ahora porque pasamos a A las tiendas Aquí vamos a ver que Bueno, va a estar grandes Cantidades de oro, ¿eh? Porque fijaos todo lo que hay aquí Lo que cuesta Madre mía, tío 18.000 21.000 Escudo especular 15.000 18.000 Y 13.000 Vale El precio evidentemente Vale la pena, ¿no? Por lo que ofrece Vamos a ver Por ejemplo Escudos Podemos equipar este para Es que no hay dinero Claro, espérate A ver Vamos a vender algo Vamos a ver Vamos a vender Por ejemplo Las piezas Que teníamos De oro Y de Y de plata Vale Y aún así tampoco nos da ¿Eh? Porque Aquí tenemos que vender Un riñón, tío Para comprar todo esto Joder Hostia puta Que carero eres, tío Vale, a ver 12.000 La única opción que nos queda Sería vender anillos De oración Tenemos 29 Sí, vamos a vender Vamos a quedarnos con 10 Venga Vendemos 19 Vale Venga Muy bien A ver Ahora sí Vamos a comprar algo Vamos a subir defensas Yo creo que principalmente Sería más aconsejable Pues llevar escudos ¿No? Ya que los escudos Por ahora son un poco cutres Los que tenemos Armadura ya sabéis Son las mejores Yelmos creo que también Tenemos bastantes Los más Los más fuertes Los más potentes Mira este por ejemplo Sube A Jessica Cinco puntos Y aumenta la sabiduría En este escudo Tenemos uno En el inventario Vale Pues mira Un escudo para Angelo Vale Bien ¿Qué más podemos comprar? A ver Yelmo Para equipable En Riku Yangu Sube bastante más defensa 13 puntos En cada uno Vale Como no está uno Para comprar Pues sí Vamos a comprar uno Venga A Riku Bien Y creo que ya está ¿Verdad? Porque ya no nos da más Opciones a comprar nada Bueno Evidentemente Esto no es todo Porque ahora falta Pasar a la lista De las armas ¿Vale? Donde ya el precio Pues también es abusivo De hecho Hay un Aquí un arco Que es este arco ancho Que baja un poco El ataque Como veis a Angelo Pero Bueno Si lo compramos Podemos crear El arco de Odín Chicos ¿Vale? Si lo combinamos Con el arco de Eros Y arco de De Kiron Si no me equivoco Pues sale este arco ¿Vale? Arco de Odín Que es el más fuerte Para Angelo Y el más potente del juego Creo El arma más potente Del juego No solamente por ser arco Sino también por Bueno En general Entre todas las armas Pues era la más potente Pero bueno No sé si había una superior Creo que no Pero en fin Machado pesado Vale Bastón Resurrector Es que fijad lo que cuesta Tío Es que Una pasada Bueno Si queréis Un consejo En Baccarat Como ya sabéis Con las fichas Del casino Pues podíamos comprar Anillos de oración Para revenderlos Y así hacernos con dinero En poco tiempo Chicos Mi consejo Es que lo hagáis así ¿Vale? Porque Bueno Reunir esto A base de matar enemigos Y vender cosas Como que va a ser Una tarea un poco Un poco tediosa Sería más factible Pues hacer esto Conseguir fichas En el casino Comprar anillos de oración Y luego venderlos ¿Vale? Vamos a ver No sé si vender yo Más cosas Es que ya no tengo Nada más que vender Pero Mi opción sería También hacer lo mismo Básicamente Conseguir más fichas Y más anillos Para venderlos Pero bueno Vale Yo voy a dejarlo así Chicos Bueno Si veo que luego Me da por comprar Estas cosas Me gustaría comprarlas Sí Evidentemente Para al menos Fabricar este arco Para Angelo Pero bueno Vale Pasar la noche A ver Estamos al tope de vida ¿No? A ver Ah no Vale Venga 20 moneditas Sí Eso no nos deja pobres Vale Bien ¿Qué más? A ver Por un casual La tienda de objetos A ver Ah mira Tiene un vestido Para Jessica Tío Bueno Baja bastante defensa Pero la descripción Vestido sagrado Que reduce en un tercio El daño causado Por los conjuros De hielo y fuego Es decir En un 25% Si no me equivoco Es eso No está mal Vale Pero como baja defensa Y cuesta un poco caro La verdad Pues Lo dejamos como está Vale A ver Vamos a ver Teníamos como os dicho Antes aquí Un escudo de poder Sin equipar Cosa que no se va a quedar así Porque Este escudo era Muy bueno ¿Dónde está? A ver Creo que era Este es Vale Bueno Lo equipamos Yangos Vale Le quitamos El escudo de dragón Perfecto A ver Si Vale Está bien Muy bien chicos Pues sigamos Ya sabéis Recalco Si queréis sacar pasta Pues ir a Bacará Con las fichas Compráis anillos de oración Ya sabéis El truco de fichas Ya os dije como era Que no es un truco Realmente es cuestión de suerte Sacar fichas Pero Digamos que es Si un método Por decirlo así Un truco no es Pero si es un método Para sacar fichas Con lo cual Si queréis sacar todo esto Que mi consejo Es que lo saquéis Vale Al menos el El arco Arco ancho Para combinarlo con El arco de Kiron Y el de Eros Pues Y sacar este El arco de Ovin Y las demás defensas Por supuesto También vienen bien Vale A ver un momento Vamos a ver Vamos a hablar con todo el mundo A ver que nos cuentan A ver Hola ¿Muerdes? Bueno Morder poco Porque con esos dientes Tío se te parten Si me hincas el dientes Se te parten tío A ver Si el señor de la oscuridad Logra escapar de su encierro Los seres vivos Serán destruidos O convertidos en sombras Tanto humanos Como monstruos Y como elfos Vaya Uy pues eso Hay que evitarlo A toda costa A ver Arbolito ¿Qué me cuentas? Vaya mirada más Más penetrante Que me echas tío Que miedo me das Crack Aspecto muy viejo Vale Te traigo un espejo Tío Y te ves A ver quién es más viejo De los dos Hostia puta Vale A ver Vamos a dejar eso de lado A ver Este que nos cuenta Este conejillo La pobre Raya Lloró muchísimo Cuando se enteró De que David Estaba muerto O había muerto David Acordaros que era el Si no me equivoco Vaya El que El amo de Dominico ¿No? En Arcadia Que le salvó la vida Por cierto Al que luego el perro Al poseer el cetro Pues le mató Vale A ver Pues vamos a seguir Venga Por aquí Vamos a seguir Con más pistas A ver que podemos Averiguar chicos A ver Por aquí Uy Madre mía Tío Pero Niña Pero sal de ahí ¿No has visto lo que tienes ahí? Vaya Mastodonte de bicho Tío Este es cíclope ¿No? Hostia tío Uy A este le pides la hora Vamos Y te da ahí Con todo el bastón Tío Vale A ver Ya hace muchos años Muchísimos años Que Kupas Nos ayudó A Raya y a mí De hecho hace tantos Que ni siquiera recuerdo Exactamente cuando fue Vale Venga A ver Vamos a hablar con esta A ver Soy una elfa Me llamo Raya Aquí en el valle Solía vivir un joven Llamado David Vale O sea Creo que No tiene ni idea La tipa esta De que David Ha muerto ¿Verdad? Porque Ah bueno Sí Vale Lo mataron Antes de que Pudiese conocer Tal tal Vale Sí Sí lo sabe Sí A ver Es muy raro Pero puedo percibir La esencia De David En ti La presencia Sí Es cierto Porque Ya sabéis Le conocimos Y Vuestros caminos Se cruzaran Pues sí No te voy a mentir Un significado ¿Cuál? A ver Me temo que debo Un favor Nos pide un favor A ver Raptorne El señor de la oscuridad Está a punto de volver A la vida Pero aún Se le puede detener ¿Cómo? A ver Dame instrucciones Para matarlo Tío Vale Sí Venga No me cuentes Nada nuevo Tío Si ya lo sé Vale Vale A ver Ayudaréis a convertirlo En realidad Vale A ver Vale Sellar el nuevo Cetro que lo contiene Sellar el Cetro Vale A ver A ver Bumpy Animalico Ven aquí Mírale Que flipa Mírale Toma ya Que guay Que feliz Es el bicho este El gran tesoro De Koopas Hostia tío Au Gracias Vale Pero el tesoro Es mío Bumpy No te equivoques Vale 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 Bueno está claro Esto me recuerda Bastante al mapa Esclarecedor No sé si os acordáis Lo cogimos en En cala del pirata Que al usarlo Pues nos llevaba Bueno Nos llevó Mejor dicho A la meseta aislada En este caso Ese objeto es para Descubrir El mal Imagino que no será El mal Otra cosa que Bueno la ubicación exacta De Raptorne En este caso El perro De Leopold Con lo cual Si esta hoja Pues sabe que cogerla Cuanto antes Vamos a ver Ala Mastodonte Ahí te quedas Con raya Cuídala Cuídala Vale Que no se te escape El mazo Tío Que si no La tenemos Vale Por aquí no hay nada A ver Vale Creo que nos habla Más de herederos Si Si Vale Bueno Esto creo que ya lo vimos antes Me parece Bueno Nada Tal tal Bla 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 Que si venga Vámonos de aquí Venga Adiós raya Gracias por la información Vale Bueno pues Vamos a volver a la taberna Otra vez chicos Me quedo con las ganas Que sepáis De coger el Al menos el arco ancho Para Angelo tío Pero es que no No es posible Y es que no voy a volver a Bacara otra vez Para más fichas Porque podría Si pero En fin Ya lo haré Os diré cuándo Por supuesto No sé si lo haré Realmente fuera de cámara O Mientras Grabo el episodio Ya veremos Pero en fin A ver aquí Ya hemos cogido todo Vale Estupendo A ver A ver Y esos cofres tío No los puedo coger Limón ¿Me puedes hacer un favor? Ábreme los cofres tío Que yo no llego A cogerlos Joder Vale a ver ¿Qué me cuentas? Demonio En el valle triangular Todos ocultamos El hecho de que David era El heredero De uno de los Grandes sabios Ah O sea que ya lo sabían Tío Lo ocultan Pero ya lo sabían Bueno Un poco tarde ya Ha llegado Pero bueno Ya me lo ha contado Todo así que En fin Vale es por aquí Chicos Que yo recuerde Si vamos Era Por aquí abajo A ver Si Vale Aquí está nuestro Querido amigo Bumpy Hola Bumpy ¿Qué tal? A ver Orco ¿Me dejas abrir la puerta? Tío Vale Gracias Oh Veo un cofre caníbal ¿Será amigo? ¿Enemigo? Hostia Pues Enseguida lo sabremos A ver Cofre Eres maldito ¿Me ayudas? ¿Me comes? Si me comes a trod Igual haces un favor Al pobre Qué miedo tío Qué miedo Qué lengua más Más demoníaca tío No vale Sabe hablar Eso es que no es un monstruo Vale Nos habla de Los siete sabios Vale Bueno Pues nada A coger el contenido Chicos De todo Cofres Jarras Barriles Tenemos aquí Bueno Mini medalla Super musgo Entre otros objetos Rocío Y drag shield Vale Semento de defensa Metemos Esto es Vale Esto es lo que Necesitamos La hoja del Árbol oscuro A ver Otro cofre Con Bastón de antimagia Vale Esta piedra A ver Vale Nos habla también Bueno Aquí parece que Todos son amigables Dicen que en algún lugar Del mundo Hay un castillo Construido por Raptorne Muchos lo han buscado Por todas partes Y nunca lo han hallado Resulta un poco extraño Más extraño que tu aspecto Tío no hay nada De verdad Por favor Madre mía Vale Bueno Pues he hecho esto Visto todo esto Chicos He de decir que Bueno pues Hora de seguir con más Exploraciones Porque aquí ya básicamente No hay mucho más Vale vamos a coger ahora La piedra de la De Diade Y vamos a buscar A este tipo Que ya debería Con la hoja del Árbol oscuro Que hemos cogido Debería salir en el mapa Marcado Como enemigo Vamos a ver Ey saltarín Venga Nos vemos tío Me has quedado bien Hostia tío Me has caído muy bien Que lo sepas Vale A ver Vamos a usarla ya Directamente de aquí A ver Vamos a meterla Cojones aquí En el Bolsillo de Riku Porque no sé Por qué Estaba afuera Ahora Vale Venga Volemos Vamos a ver Veamos Aquí no sale nada Marcado ¿Verdad? Bien Hay que usar este objeto Tal y como pasó Con el mapa Esclarecedor Pues Hay que usarlo Desde el menú Para que aparezca algo En el mapa ¿No? No me acuerdo Que No sé si era una sombra No sé si era Una especie de hoja Que salía ahí Como si nada Marcada La cual lo llevaba A la ubicación De Del perro De Leopold Vale Vamos a ver A ver Que me lío Con los botones Vale Este es Ahí está Efectivamente Lo veis Abajo Un poco A la izquierda Sale como Una flor ¿No? Una hoja De color morado Vale Pues Vamos a perseguirlo Venga Vamos a ver Evidentemente Esto no va a acabar bien ¿Vale? Porque Bueno Al buscar esta localización Del tipo Nos va a llevar Evidentemente En combate Contra él Contra Leopold Pero bueno Eso se sabía ¿Verdad? Que esto no iba a acabar Muy bien La verdad Pero bueno Mientras que Encontramos su pista Donde cojones Va a aterrizar Pues Perfecto Luego ya Donde aterrice Ahí es donde vamos a A propinarle la paliza Mira Ahí está Mírale Ahí viene Mira 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 cómo corre Tío Mira cómo corre Ahí está Ven acá Para acá Chucho Del demonio Venga Te sigo Te huele el culo Vale A ver Se tiene que dirigir Si no me equivoco Al norte Del mapa Esa isla Que está En mitad del mapa La veis Arriba Pues es donde Se va a dirigir Este engendro Vamos a ver Venga Pajarito Llévame A tu guarida Donde coño Quieras aterrizar A ver Vale Todo el resto Si Yo creo que ya va Va directamente Hacia ahí Vale Ahora Ahí aterriza Ahora entramos Y a ver qué pasa Vamos a ver Nada bueno Evidentemente A ver Que me paso de largo Tío Hostia puta Espera Ahora Ahí está Ahí está ¿Dónde cojones va Tío Hostias Espérate Porque esto Esto pinta peor De lo que esperaba Vamos a ver Si queréis un consejo Chicos Aquí no sé Si hay iglesias Para guardar Pero hacerlo Vale Porque Es un jefe Y como tal Puede ser que se complique Pero En fin Con el nivel Que estamos Y el equipo Que tenemos No creo que Bueno cueste mucho Porque peores jefes Hemos pasado realmente En Pirea Por ejemplo Nos costó bastante A comparación de este Este es bastante más fácil La verdad O algo más fácil Tampoco Puedo decir mucho Si todavía no hemos Luchado con él Pero seguramente sí ¿Qué era eso? ¿Habéis visto esa horrible Bestia negra? Sí tío ¿Está a salvo? Pues no lo sé Si está a salvo o no Si muere Pues ha muerto Vale a ver Bueno aquí hay objetos Pero ya Los cogeremos Vale ahora La prioridad Evidentemente Es salvar al tipo este Al sumo pontífice Está arriba Vale venga Sí Pero sí Que me voy No he venido a verte a ti Tío Calborota Vale Venga Sin Más demora Hacia arriba Vale A ver El equipo está preparado Que el combate Se nos echa encima En cuanto abramos la puerta Chicos Vamos a ver Estamos preparados Sí vale Pandera de tensión Por aquí Vale Perfecto Venga A por él Aquí está Madre mía Un poco más tío Se me pone encima Eh perrito Hola Sí Así es Mira tío ¿Qué hace el soldado De la derecha? ¿Qué cojones hace El soldado De la derecha tío? ¿Me lo puede explicar Alguien por favor? Está cazando una mosca tío ¿Qué coño hace? Bueno Si es feliz así En fin Vale A ver Sir Leopold Maligno Vale Vamos a empezar Mentalizando un poquito Venga Con los cuatro Con Jessica La pandereta Vale A ver Eso Uy Eso 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 pinta mal Hostia Nos quitan turno Joder Hostia Uy perrito Uy perrito Vamos a ver Vamos a usarla Estocada famigera Vale No La mega estocada Vale Que es más potente Bueno También podemos Evidentemente Llamar al equipo Al equipo A Vale Incluso Llamar a Mazin ¿No? Pero De momento Vamos a darle un poco De tregua Aquí al amigo Volador este Al perro volador Vamos a ver Jangoos A curar Venga Angelo Esto Vale Ahí está Joder Vale Vale Nos ataca dos veces por turno Bueno No pasa nada Vamos a ver Venga Venga Pues seguimos Mentalizando Un poquito Con Angelo Podemos Emplear La doble potencia O mentalizar Directamente Venga Sí Mejor Eso es Ahora sí Otra vez Lo de antes Venga 50 puntos Cada uno Madre mía Tío Que tiemble El perrito Madre mía Toma ya Vale A ver Ahora Ahora de curar Yo creo Porque A ver Venga ¿En serio Tío? Me has inmovilizado Los cuatro Tío Joder A ver A ver Uy 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 Hora de curar Pero rápidamente Vamos Vale A ver No 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 ¡Gracias! Vale, vamos a ver ¡Repetimos! No sé cuánta vida tendrá, pero ya Supongo que le debe de quedar menos de la mitad Con todos los golpes que le estamos propinando, madre mía Y Maricu 20 puntos de tensión, tío Joder Y Angel otros 20 A ver, vamos a ver ¿Quién se cae? Vale Yangus y Jessica, tío, joder Angelo y Riku están a punto ya de palmarla, tío Bueno, Riku queda en poco vida, pero Venga, pasamos al plan B, chicos Equipo A Equipo A o Equipo B Creo que era el Equipo B, ¿verdad? El que teníamos compuesto por los tres Los tres tipos de bloque Vamos a ver No Vale, pues era el primero, el Equipo A Bueno, no hace ni falta, tío Joder Ni falta que hace, vale Ha muerto Bueno Ahí lo llevas Vamos, perrito Sí, Ignacio, lo que quieras Lo que tú quieras, tío Ah, vale Sí, me gusta De la puta nada, se cae el suelo Así de repente, ¿no? El perrito Madre mía, tío Nada, tío Aquí estamos aquí con una garra de Pokémon Y bueno, pues Le han atacado al pobre ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo, solo estando ahí? Llegué su heredad a su cama de una vez. Haz un paso, chico, chico. Estás a ser el maestro de la guardia. ¿Estás malo, Marcello? No, te he dado un orden. Ah, ha, ha. Ah, bien, 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 bueno. High Priest Roller. No tenía idea de que estabas tan debilidad. ¿Qué estás ríjate? No he logrado ver nada de lo divertido sobre la situación. Uy, uy. Marcello a mí no me aspira confianza. Yo creo que... No sé si es que planea algo. Sé que fue tú quien empleó a estos thugs y a ese perro. ¿Qué es un esfuerzo elaborado? Ingenierando una discusión para darles el tiempo para efectuar la asesinación del Señor High Priest. I was aware of your desire to be his successor, but to resort to murder. What? How dare you? I planned nothing of the sort. Arrest them. Exile High Priest Rollo to Purgatory Island. Along with these thugs. What? ¿A la isla Purgatorio? ¿Qué mierda es eso, tío? ¿Una cárcel para monjas, tío? Nos detienen, tío. Pero qué mierda. Eh, que venimos a salvar el planeta, tío. Y nos acaban deteniendo. Joder. ¿Quién me mandaría a mí meterme en estos líos, tío? Hostia puta. Vamos a ver cómo acaba esto, tío. ¿El perrito? Está ahí echándose la siesta. A ver. Vale. Bueno, sin ver ya más. ¿Sabéis lo que viene a continuación, verdad? El siguiente heredero va a ser este. Marcelo. O el siguiente al que le va a poseer el cetro. ¡Cabrones! Sí, somos inocentes. Bueno, este tipo no sé, pero vamos. Me importa una mierda si le encarcelan. Pero a nosotros no, tío. ¿Qué hemos hecho, chicos? ¿En serio? Para acabar así. Vamos a ver. Nos tachan de criminales cuando en realidad hemos salvado... ...al sumo... ...pontífice. Tío, es que es increíble. Vale, a ver. Bueno, en Marcelo ya nos ocuparemos. ¿Qué es lo que me ha hecho para mí? Estaba tan cerca. Él era un viejo viejo. Todo lo que tenía que hacer era esperar... ...y cuando me hubiera sido el siguiente señor. ¡Esto es seguro! Y en serio, hay un joven... ...y en serio. Y en serio, hay un joven... La muerte es la única manera... Cursa Marcello. El tío de la muerte va a morir en la cruz. Vale, me hace gracia, ¿no? Marcelo, el sumo pontífice muere de un susto, en plan, buh, y muere. No, tío, así no son las cosas, Marcelo. ¿Qué está ocurriendo, pues? Que tienes una mano negra, tío, en tu mano. El bastón, el cetro. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Hombre, pues. No creo que te quiera pedir la hora, pero bueno. Vale, estaba claro, ¿verdad? Como os he dicho antes. O bueno, quizás, espérate, se saca aquí una de las de la manga, ¿no? Parece que... A ver, ¿lo conseguirá o no lo conseguirá? Espera, ¿lo ha conseguido o lo ha conseguido, tío? El cetro se lo lleva, vale, sí. ¿Qué cojones, tío? Qué mierda, pues nos ha dejado ahí con toda la intriga, ¿eh? Pero imagino que sí, porque el cetro ya es... Es maligno y estaba con él, así que... Las consecuencias no serán nada buenas, pero bueno. Los reclusos, tío. Tío, me está dando miedo estar aquí ahora, ¿eh? Hostia, tío. El infierno terrenal. Uf. A ver. ¿Qué infierno nos espera? A ver. Dos guardaespaldas. Que tienen cara de media hostia. Y ya está. Vale. A ver. Entonces, situación. Estamos completamente presos, ¿verdad? Mira, aquí este... Este buen hombre. A ver. La han encarcelado por llevar esa cara, ¿no? Eh, esa agua es mía. Acabas de llegar, ¿verdad? Pues no vas a ver ni un trago de ella. ¿Entendido? Vale, tío. ¿Pero qué? El agua está estancada. Está estancada. Y oscura. Sucia y oscura. Sí, pues da miedo, ¿eh? Venga, pa' ti toda. ¡Hala! A ver si te mueres. Vale, a ver. Esto... Esto es una monja, tío, ¿no? ¿Qué coño hace aquí una monja, tío? Lo que yo decía. Esto es una cárcel para monjas, chicos, ¿eh? Hostia. Sin ir más lejos. Mira, aquí tenemos una. Una monja. Me temo que no puedo hacer nada para ayudarte. Esta fosa infernal ha caído en el olvido incluso para la diosa. Una cárcel para los reclusos. Pero es que yo no soy recluso, tío. Soy un simple humano que va a ayudar al mundo. Y acabo aquí. ¡Eh, cabrones! ¡Eh, guardia! Vale, vamos a ver. Un momento. Tenemos armas. Tenemos a Yangos con una... A ver. Es que no cuadra, ¿verdad? Porque... Es que tenemos aquí arsenal de sobra para... Salir de aquí. El grupo no hace nada, tío. ¿En serio? Bueno, a ver. Vamos a buscar la forma... De salir de aquí. La fuerza bruta parece que no funciona. ¿Este qué hace aquí? A ver. ¡Hola! Pobrecillos. Tienen demasiados jóvenes para estar en un lugar como este. Bueno. Vale, calma. A ver. Nos lo está poniendo difícil este, ¿eh? Pero... A ver. Algún plan habrá, seguramente. ¿Qué crees que nos ocurrirá, Riku? Pues no lo sé, pero... Sí, parece que los planes se tuercen. Vamos a ver. ¿Con qué encojones hablo, tío? A ver. Igual hay que hablar con todos, ¿verdad? A ver, nuestra... Nuestra único alivio... Vale, esto está mal, ¿no? Una errata en la traducción. Nuestra único... Sería nuestro... Nuestro único alivio en este momento... En este tormento sin fin. Enseñar con la liberación de los amorosos brazos de la diosa. ¿Qué haría diosa? ¿Por qué hemos de sufrir tanto? ¿Tal agonía? No sé, tío, pero... Pinta mal. Ahora, vale. Parece que hay que hablar con todos, ¿no? Para que salte esto. En esta secuencia. A ver. Bueno. El suelo estaba un poco duro, pero... En fin. Aquí se echa una buena 6 de zika. Vale, a ver. Eh, guardia, ¿qué tal? Vaya, veo que no eres... Amigable, ¿eh? Con los presos. Joder. Hostia, se escucha algo. A ver, a ver. Ah, el cambio de turno. Vale, vale. Se cambia en guardia por otro. Eh, quizás esa sea la clave, chicos, ¿eh? Quizás esa sea la clave. Pero claro. La clave se va a la mierda pensando que estamos encerrados aquí, ¿no? No se puede abrir la puerta, ni mucho menos, pero... Vale, los guardias cambian de turno una vez al día. Así que siempre puedo saber cuándo estoy un día más cerca del cielo. Sí, vale. El plan se va a la mierda en cuanto ya pensamos que estamos aquí sin poder salir. Porque realmente la puerta no se va a abrir por arte de magia. Bueno, el plan... Sí, puede ser que salga de ahí, ¿eh? Que no sea ese, pero... Nos dé ideas. Vamos a ver. Romper los barrotes. Vale, no puede. Con el tremendo hacha que lleva detrás no puede, tío. ¿En serio? Yangus, tío. Riku, rompe la tuba de la espada, tío. Nada, ni manera. ¡Socorro! Mira, este se ha muerto ya el pobre hombre, ¿no? Para... Tercasa en paz. Normal, tío. Bebes agua. Aquí está... De este río, aquí seco y muerto. Pues está en patatús. A ver, otra vez. Vale, parece que el... El cambio se hace justo cuando hablamos con esta, ¿no? El cambio de turno. Vamos a ver. Esto ya parece más un juego de suspense, ¿eh? Joder, tío. ¿Qué cojones hacemos ahora? ¿Cómo salimos de aquí? A ver. A ver. A ver. Ideas. Equipo. A ver. No. Ah, pensaba que nos iba a decir algo. Alguna pista, ¿no? Para escapar, pero... Me parece que no, tío. A ver. No responde. Se ha quedado sin pilas. Bueno, a ver. Otra vez se cambia en el turno. Joder. Joder. No. 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 A ver, otra secuencia Vamos a ver, es que yo creo que las secuencias saltan Cuando vamos hablando con todos Según lo que vaya pasando A lo mejor quizás cuando vamos Hablando con la monja esta, ¿no? Cuando ya los guardias pues hacen el turno Ahí es cuando pasan cosas nuevas Es que si no no hay otra vuelta de hoja Porque por más que hagamos Se repite lo mismo otra vez A ver Eh, que te estamos escuchando Se cree que estamos sordos, tío El mundo entero se ha vuelto loco No me digas, tío Vaya noticia, ¿no? Hostia ¿Qué? El sumo pontífice murió Hace un mes No puede ser, tío A ver Uy, uy, ese guardia Ese guardia no va a acabar bien, ¿eh? Vale, a ver Para colmo Muchas incógnitas Sin resolver hay ahora Madre mía, tío Vale, venga Pues reza Reza y una oración por su alma No te queda otra Porque ya Muchos más no puedes hacer A ver Es difícil saber que le ocurrió al sumo pontífice ¿Verdad? Quiero decir Ya era bastante viejo Podría haber estirado la pata en cualquier momento Sí Vale, Jankus Muy bien, tío Eso no No es excusa A ver How could this have happened A month ago His holiness Has been dead Has been dead All that time A home It must have been Just after we were brought here Listen to me Listen to me When I overheard the guards Talking about the Lord High Priest's death Marcello He had something to do with this Maybe he No He may be a traitor But we're helpless to do anything While we're trapped here On purgatory island We have to escape from this place If we're to find out Ah, I have an idea Gather everyone together And A ver Una idea Vamos a ver Que idea ha tenido el El calvorota A ver Cuéntale en voz alta, tío Que nos enteremos todos Ah, vale Sí Muy bien Vale El plan Sí Cojonadamente bien Ha quedado, ¿verdad? No sé qué cocones habrán hablado Pero En fin Vale Lo típico, ¿verdad? Fingir algo Fingir Para que los guardias entren Y seguramente, pues Golpearles Es que no me acuerdo de esto bien Pero creo que Visto lo visto Sí, estás fingiendo ahí Que le han dado una paliza Al pobre Vea, Yangus, tío Disimulas cojonadamente bien, tío Yangus Joder Se pone a bailar, tío Yo qué sé Estaría aburrido El pobre pobre hombre De esperar Y habrá dicho Bueno, pues Me trago el rosario Así hago Hago pasar el tiempo Mira, Yangus, tío Parece que está bailando En serio Celebrando algo, tío La muerte del Del sumo pontífice Realmente, ¿no? Cuando nos trajeron Aquí Lo he tomado Así que no No hubiera Lo de De mí ¡Auuh! Es tan doloroso Por Dios Entrar ya, tío No está dando pena Dice que es mentira Entrar Guardias Cabrones Venga Por él Hostia A ver Venga Golpetazo Y a salir ¿Nos pretende robar, tío? ¿En serio? Pues os va a salir El tiro por la culata Una cosa A ver Agachaos un poco más Agachaos un poco más Vale, estaba claro, ¿no? A ver Toma Esto por no escucharme Y por no atenderme Capullo Vale A correr Sí, nos vamos Ahí os quedáis No, pero Algo falla ¿Qué encojones da la palanca, tío? Para subir ¿Por qué no se mueve? ¿Es un bústico o algo? Yangus Usa la cabeza, tío Por favor A ver Hay una palanca, tío Que hace subir la La jaula Por Dios, qué tonto Ah, es ese lever Cuando los guardes cambian Algo 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 Ya te la contaremos, tío Si vives, claro Para Contártela Esto es robarte Un rosario, ¿no? Pero Robarte la vida Seguro que sí Venga, ahí Vamos ahí Venga Ponedlo mirando Contra la pared Vamos ahí Niños No me iréis Por favor Vale, a ver A la mierda A la jaula Vale Vale, pero El grupo actúa Como si no pasara nada Vale Sí, muy bien Me gusta como actúan Este equipo Madre mía, tío Vale, a ver Ah, Trode Un momento ¿Y Trode por qué no estaba Con nosotros, tío? ¿O sí estaba? No, no estaba, tío ¡Trode! Estamos en el paraíso, tío El paraíso del infierno Venga ya, Trode A ver, querido duende Cuando encasenan a alguien La celda No lo eliges tú, tío Maldito Trode, tío Bueno A ver Parece que hemos salido Aquí con vida Ahora vamos Al siguiente destino A ver si A ver, digamos ¿Cuál es? Creo que es Neos, chicos Vale, la isla de Neos Allí creo que ya estuvimos Anteriormente Cosa que ahora Pues hay que La historia Pues surge allí, vale En Neos Pero evidentemente Pues no vamos a A completar eso ahora Porque ya el capítulo Pues va tocando su fin Ha sido largo, la verdad Así que vamos a buscar Cobijo para guardar Y ya lo que venga En el siguiente capítulo Chicos Vamos a ver Vamos a dirigirnos allí Pero mediante el La opción del El teleregreso A ver Si nos dejan Claro A ver Vale Muy bien Pues venga Entramos y guardamos Lo que vendrá A continuación Ya se sabe Más o menos Lo que es ¿Verdad? Pararle los pies A Marcelo Eso lo veremos Nada más En pensar el Episodio siguiente Chicos Vale A ver Aquí no hay Iglesia Por lo que veo Vale Nada Vamos a ver Pensaba que se había Pero creo que no Vamos a ver Vámonos a La capilla Venga Es el lugar más Visitado ¿No? Para guardar ¿Cuántas veces Aquí hemos Acabado el capítulo? Madre mía Un montón ¿Verdad? Joder En fin Bueno pues Fin del episodio Chicos Espero que os haya gustado Ha estado bien La verdad Ha habido mucha emoción Más suspense Que otra cosa ¿No? Pero en fin Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Nos veremos en el siguiente gameplay La parte 54 Y nada Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias!